hola a todos bienvenidos a un vídeo más de estela fantasy yo soy bell rocks y amigos ya ha salido la versión mobile la versión móvil para nuestros dispositivos móviles para nuestros celulares chicos así que el juego es totalmente gratis lo pueden descargar desde la página web oficial del videojuego se las estaré dejando acá en un mensaje fijado en los comentarios así que chicos hay que decir algo adicionalmente es que voy a hacer modificaciones de guía ya que el juego ahora es totalmente diferente la forma como hacemos agua kenning o despertar ya ha cambiado han modificado muchas cosas y desde ya les digo que el juego está regalando muchos gachapones muchas gemas muchos diamantes para que lo uses en el gachapón y estás dando muchos personajes a través del gachapón así que anímense chicos pues el juego es totalmente gratis hay cosillas por decir pero eso será en los próximos vídeos así que les quería traer este vídeo brevemente para que descargue el juego el videojuego y lo prueben desde sus dispositivos android así que chicos dicho esto me despido espero que te haya gustado esta información si fue así por favor recuerda apoyarme con un rico like compartiendo este vídeo suscribiéndote si no estás suscrito y recuerda chicos ingresa a mi disco para más guías y más ayuda relacionadas a este y mis otros videojuegos que estoy jugando así que chao chao y hasta la próxima bye bye